Varones 30 a 39 años, pos de ley Diego Fernando en tercer lugar, segundo lugar Alejandro Altenofer, perdón si me equivoco, Altenofer Alejandro II y primero Piñeiro Darío. De San Juanino con el número 735, ¿se encuentra? De San Juanino que tenía el número 735, ¿se encuentra? Por favor, acérquese acá. Salimos a Alejandra Durkiewicz, decana de la Facultad de Ciencias Económicas para que entregue el primer premio a la siguiente categoría. Mujeres, tercera, María Leguiza, segunda, María Gómez y primera, María Cardoso, fuerte el aplauso. Mujeres, tercera, María Virai,웠a. Categoría 40-49 años, femenino, tercer lugar, Margarita Peterson, segundo lugar, Arguello Trina, y en primer lugar, Villalba Gisela. Un fuerte aplauso. Agradecemos a la Policía de Tránsito y a la Policía de Misiones por haber cubierto la seguridad de este maratón de los 40 años de la Universidad Nacional de Misiones. 40-49 años, masculino, tercer lugar, Barreto Piris, segundo lugar, Miguel Brites, primer lugar, Horacio Mazuret. Un fuerte aplauso. ¡Sí! 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 ¡ documento Carmen. Segundo lugar, Romero Dayana. Y primer lugar, Centurión Ana. Más de 50 años. Última categoría que presentamos. Balones. Tercer lugar, Jiménez Mario. Segundo lugar, Recalde Leoncio. Y primer lugar, el señor De Mora. ¡Bien! 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 ¡Bien!